Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Esta es la sección, la radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en radiosurestemadrid.com, un apartado en el que salimos todos los días a la calle, con una especie de indumentaria fresca, de verano, salimos con un gorro de paja, una espiga en la boca, unas gafas de sol, una camiseta del Mundial 82, del Naranjito, un pantalón corto y unas chancletas, con un botijo o con una bota de vino. En el bolsillo de atrás del vaquero o del bañador o del pantalón corto, un bocadillo envuelto en papel de plata, de pimientos con tortilla. El micrófono en la mano y en el otro bolsillo, del bolsillo de atrás, de trasero izquierdo, la indumentaria y la maquinaria súper moderna para grabar. Estamos ojo a vizor, nos escondemos detrás de las farolas, nos escondemos detrás de la fuente, nos metemos en el parque, nos escondemos debajo de los bancos, de los bancos de los parques de Arcanda. Nos metemos a veces en las alcantarillas, acabamos en la bocamina, nos subimos a los árboles. Y en cuantito que alguien del equipo con sus prismáticos de la feria, esos prismáticos que son de color verde chillón o naranja chillón, que le das un botón y salen dos muelles con dos payasitos, con esos prismáticos y nuestro bocadillo de pimiento con tortilla, y la bota de vino, y la gorra de paja, salimos a la calle y en cuanto que le veamos a usted, saltamos. Y les preguntamos cuestiones de todo tipo, para que los oyentes de la radio, en la sintonía de Onda Cero, 100.0 y Radio Sureste Madrid.com, pues sepan cuáles son las opiniones de un pueblo. La radio pregunta y el pueblo responde. Hoy vamos a hablar del camino de Santiago. Estamos orgullosísimos de haber hecho el camino de Santiago. El primero era yo, después me han seguido los compañeros de esta emisora. Pero el camino de Santiago que hemos hecho, lo iniciamos en Arcanda del Rey, sabe usted que Arcanda del Rey da visibilidad a la historia, y tiene descanso para los peregrinos de distintas procedencias de España. Pues con todo este ropaje, con un palo, y le puse una concha de una vieira de restaurante El Barasas, hice el camino de Santiago, y fíjense ustedes qué barbaridad para que me hubiera dado algo. Comencé el camino de Santiago en la iglesia de San Gabriel, en Arcanda del Rey. De ahí, ni corto ni perezoso, fui hasta la iglesia de San Sebastián. Y sin descansar, fui hasta la iglesia de San Juan Bautista. Y acabé ya más muerto que vivo, en la ermita de la Virgen de la Soledad. Ese fue mi camino de Santiago. Ya sé que no he hecho los 100 kilómetros, pero hice, entre estos cuatro puntos, hice varias paradas en los bares y restaurantes, para saludar a tantos amigos de los bares que se encuentran entre estos cuatro puntos. Tarde en hacer el camino de Santiago en Arcanda del Rey, una barbaridad. Me parece que fueron dos horas en estos cuatro puntos, y estoy orgullosísimo de haber hecho el camino de Santiago. Después me siguieron varios miembros de este equipo. Así que, que no se diga que hemos intentado hacer el camino de Santiago, comenzamos en Arcanda del Rey, y acabamos en Arcanda del Rey. Hicimos varias paradas en los bares, y desde luego es una experiencia que habría que hacerla tres veces al día mínimo. Oiga, ¿ha hecho usted el camino de Santiago? ¿Sabe lo que es el camino de Santiago? Pues esto es lo que nos cuenta un pueblo. Lo escuche usted, jajame el favor. Ahí está, ahora escuche. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Hombre, no es que no lo sepa, pero poco más o menos sí. ¿Sabe que la ruta de Uclés pasa por aquí, por Arcanda? Por Arcanda, sí. ¿Y suele ver muchos peregrinos que pasan por aquí? No veo muchos porque salgo muy poquito, pero hay aquí algunos que conozco, que son los que llevan este, o de... del Santiago este. ¿Y usted haría el camino de Santiago? Pues yo no sé si lo haría o qué, porque no lo sé, porque ya soy muy mayor y no sé. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Sí, lo he hecho. ¿Lo ha hecho? ¿Desde dónde? Desde Ponferrada a Caballo. ¿Usted sabe que hay una ruta que pasa por aquí, el camino de Uclés? Sí, el camino de Uclés. ¿Y ve muchos peregrinos que pasan por aquí últimamente? Ni últimamente nada, nunca he visto ninguno. ¿Y usted repetiría el camino de Santiago? Sí. ¿Y desde dónde lo haría esta vez? Pues no lo sé, solo tenía que estudiar. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Sí, es una peregrinación. No me sale. Peregrinación. Perdona al Apóstol, allí en Santiago. ¿Usted sabe que hay una ruta al camino que pasa por aquí, por Arganda? La de Uclés. Sí. ¿Usted ha visto últimamente mucho peregrino pasar por aquí? Pues algún día he coincidido con grupos, sobre todo algún domingo, sí, que lo estaban haciendo. ¿Usted se plantearía hacer el camino de Santiago? Bueno, en un principio no. ¿Ni un poquito? A lo mejor el de aquí, de Uclés, por etapas, a lo mejor sí, pero el de allí arriba no. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Sí. ¿Sabe que hay una ruta que pasa por aquí, por Arganda? No. Pues por aquí, por Arganda, pasa el camino de Uclés. Me imagino por las señales que he visto en el suelo. Sí. ¿Usted ha visto alguna vez, bueno, suele haber muchos peregrinos o últimamente los ha visto? No. ¿Y se plantearías hacer el camino de Santiago? A mí me gustaría, pero creo que ahora no va a ser buen momento. ¿Desde dónde te plantearías hacerlo más o menos? Cerquita, lejos. A la mitad. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Sí. ¿Sabe que hay una ruta que pasa por aquí, por Arganda del Rey? De Uclés y Santiago, sí. La inauguraron hace poco. Sí. ¿Suele ver usted muchos peregrinos por aquí? Pues de momento no, no he visto ninguno. ¿Y usted se animaría a hacer el camino de Santiago alguna vez? Ya lo he hecho. ¿Qué ruta? Desde, ¿cómo se llama esto? Desde Francia hasta... ¿Desde Francia? 800 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 18 días. ¿Y qué tal la experiencia? Muy buena. ¿Usted sabe lo que es el camino de Santiago? Sí. ¿Sabe que hay una ruta que pasa por aquí, por Arganda del Rey? Sí. ¿La ruta de Uclés? Sí. ¿Usted últimamente ha visto muchos peregrinos o suele verlos a lo largo del año? No, es que salgo poco. ¿Sale poco? Sí, lo siento. ¿Y usted se plantearía alguna vez hacer el camino de Santiago? Pues sí, me gustaría, pero hay que estar en forma. Bueno, no es indispensable. ¿Desde qué punto lo haría? Pues desde... Para que te den la compostela son 100 kilómetros mínimo. Lo mínimo. No, sí, estamos que lo tiramos, ¿eh? Lo mínimo, lo mínimo. ¿Sabes usted que yo tengo un amigo de Arganda del Rey que se llama Mínimo? Un abrazo a mi amigo mínimo de Arganda del Rey. También tengo dos amigos, creo, o tres, que se llaman Máximo. Sí, un abrazo para mi amigo mínimo y otro abrazo para mis amigos que se llaman Máximos. Maxi. Luego tengo otro amigo que ni es mínimo ni es Máximo. Es justo. Así que un abrazo para mi amigo mínimo, para mis amigos Máximos y para mi amigo justo, que no es ni largo ni corto. Es justo. Y justo a tiempo llegamos al boletín informativo Noticias de la UNA. Después continuamos. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda Cero, el 100 del sureste.